Gracias por la asistencia, como siempre. Hoy nos encontramos en el Salón de Exposiciones del Pósito para la inauguración de la exposición Tejiendo, Cosiendo, Compartiendo, que es una actividad que ya lleva varios años realizándose en Linares dentro del programa de envejecimiento activo y hábitos de vida saludable de la Concejalía de Bienestar Social. Este año lo teníamos programado para el 17 de marzo, creo recordar, pero con el tema del confinamiento tuvimos que suspender esa actividad que estaba dentro de la programación y decidimos retomarla cuando fuese posible. Y aquí nos encontramos, la exposición está activa o se puede visitar en el horario de apertura del pósito desde hoy mismo el 24 de septiembre hasta el 7 de octubre. Este material que se ha confeccionado en distintas residencias y en distintos centros de participación activa, como el de la calle Viriato, el Geriátrico, Sanita, los Marqueses, los dos centros sociales polivalentes que tenemos dentro del área de servicios sociales y la bucalía de la Asociación Vecina de la Esperanza, que siempre colaboran también con nosotros dentro de las actividades. Pues esta rupita, que es para menores de entre cero y tres años, siempre su finalidad es social y se dona al guardarropa de Caritas, a la guardería de Sagrado Corazón y este año también lo vamos a donar a las hermanas de la Consolación, que aquí en Linares también tienen una actividad en la que recogen también mujeres en situación de vulnerabilidad con menores. Entonces, pues bueno, tenemos muchas más prendas de las que están aquí expuestas. Hay más de 200 artículos que voluntariamente nuestras personas mayores y notas mayores también han confeccionado. Y bueno, animo a la ciudadanía a venir porque la verdad que esto es un arte, es un arte que debería de pasar de generación en generación. Yo creo que casi todo el mundo, o bueno, muchos de nosotros hemos visto a lo mejor a nuestras abuelas y a nuestras tías realizar estos artículos, siempre en la época de invierno, cuando iban a hacer algún bebé. Y creo que es bonito porque pone en valor también la artesanía, el trabajo manual, y como ya digo, pues también que nuestros mayores y nuestras mayores pueden realizar todavía cierta actividad social y es algo tan bonito como la donación de materia a niños y niñas que lo necesitan. Gracias. 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 Gracias.